Música Blue Music Factory A Superclan Yo se los dije de este unido público Lo que hacía falta una nueva compañía Llegó la hora para el sobeteo Mami dale duro batuleo Me telepeleo Me está loco en guayeteo Que yo tome machingué Llegó la hora para el sobeteo Mami dale duro batuleo Me telepeleo Me telepeleo Me telepeleo Me telepeleo Que yo tome machingué Música Si lo quieres duro yo te voy a la misma cuenta Voy a pasar en mi boca por no dar tu piel Yo se que te vuelve lo que a mi sabor ajá Quieres una noche más en el lugar Yo me pego mami mientras tu lo bailas A tu novio que se baña para bailar Quieres ver como te leo con tu baila Quieres ver como te leo con tu baila Quieres ver como te leo con tu baila Pues baila Llegó la hora para el sobeteo Mami dale duro batuleo Mami dale duro batuleo Me telepeleo Me telepeleo Me telepeleo Me telepeleo Me telepeleo Me telepeño Me telepeleo Me telepeleo Llegó la hora para el sopeteo Mami dale duro guaculeo Ventele perreo, vente a loco en guayeteo Que yo vuelvo en machineso Vamos a darle duro, que no hay que aseguro Que hoy disimulo en lo oscuro Mami déjame tocarte Y quiero pelearte por todas tus patas Quiero recorrer tu final Te voy a lamper, soy hija Te pillaste del sueño de tu parte Déjame tocarte y poco a poco calentarte Rezarte por pelo y por el pelo pues jalarte Chuparte, parte, por parte Quiero crecer mía, ser el dueño de tu parte Déjame tocarte y poco a poco calentarte Rezarte por pelo y por el pelo pues jalarte Chuparte, parte, por parte ¡Fuimos! Llegó la hora para el sopeteo Mami dale duro guaculeo Ventele perreo, vente a loco en guayeteo Que yo vuelvo en machineso Llegó la hora para el sopeteo Mami dale duro guaculeo Ventele perreo, vente a loco en guayeteo Que yo vuelvo en machineso Uy, 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 hu, uuya Ya, 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 chale Zigue chauy, trv, clan, 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 Blue Music Factory Tú sabes Este ya está ponchao Son tres en Rai, ¿qué mal quieres? No hay mal que por bien no venga O yo, el que deba que pague para que se acredite Tú sabes, Sammy, nosotros somos vino No hay que ir pa' nadie A cada lechón le llega a su vida Ya quisiste comer todo el bizcocho y se te fueron todos los invitados ¡Suscríbete al canal!